siendo completamente honesto no sé cómo comenzar este vídeo y es que bueno parece ser que belladueñas fue poseída sí amigos este es un vídeo completamente serio lastimosamente belladueñas fue poseída y es que siendo completamente honesto no entiendo el por qué esta señora está haciendo lo que está haciendo en internet de verdad la única palabra que me encuentro en tiktok es descansa en paz belladueñas de verdad parece ser que todo el mundo está diciendo que belladueñas supuestamente se quitó la vida así que les recomiendo que se queden hasta el final de este vídeo porque hoy intentaremos descifrar por completo el espectáculo tan grande que está haciendo belladueñas en internet pero oigan hey no 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 esquipe en esta parte de verdad no lo hagan recuerden que si se suscriben a este canal aparte de convertirse en dioses griegos van a terminar apoyando de que mis gatos puedan seguir comiendo pues aunque se les haga loco como escucharon en el inicio del vídeo parece ser que belladueñas fue poseída ok creo que en este mismo momento estoy temiendo por mi vida y es que bueno aunque no lo crean me da un poco de miedo estar grabando este vídeo en este momento y es que actualmente donde vivo son las 12 de la noche y probablemente belladueñas esté debajo de mi cama esperando para asustarme no pero ya en serio qué carajo le está pasando a esta tiktoker para quienes no tengan el contexto de esta señora les voy a dar un breve resumen pues esta chica es una tiktoker mexicana la cual se hizo bastante famosa por tener un cabello bastante bonito literalmente por esta única razón es que esta chica tiene más de 10 millones de seguidores en su cuenta de tiktok a raíz de esa fama empezó a utilizar a sus seguidores para mentirles con distintas cosas entre ellas el decirles que el tono de color de su cabello era completamente natural y que nunca en la vida se lo había tinturado cosa que por cierto es demasiado falsa pero no solamente se esforzó en decirle a sus seguidores que su cabello era completamente natural sino que parecía ser que también se dedicaba a mentirles con otro tipo de cosas entre ellas el supuestamente decir que era una chica morena amigos llevo 5 vídeos de belladueñas y les juro que todavía no encuentro en dónde carajo es morena sé que probablemente muchísimas personas en mi canal ya sepan quién es belladueñas pero créanme que es bastante importante que se lo recuerde para que toda esta historia tenga un poco más de sentido pues el hecho de que esta tiktoker haya mentido con cosas tan insignificantes como el color natural de su cabello es justamente la razón por la cual pienso de que podría mentir con cualquier otra cosa como por ejemplo el decir que está poseída alguien le puede decir a esta chica que de verdad no da miedo en serio siento que esta chica está esforzándose por completo en que nosotros nos creamos que el espectáculo que está haciendo es completamente cierto cosa que por cierto al final del vídeo voy a desmentir y es que encontré las pruebas suficientes para demostrarles que lo que está haciendo belladueñas es completamente un espectáculo pero antes de mostrarles las pruebas en las cuales les puedo asegurar que belladueñas está mintiéndole a sus seguidores tenemos que conocer el contexto de por qué carajo belladueñas está actuando como si estuviera poseída según tengo entendido todo esto comenzaría cuando la misma belladueñas en sus lives empezaría a actuar de formas bastante extrañas tengo belladueñas tengo belladueñas ¿alguien sabe que le pasa a belladueñas? si se fijan en el texto que tiene el vídeo dice exactamente esto es lo que pasó en el live de belladueñas y ese vídeo lo subió la misma belladueñas todo esto de que esta chica estuviera hablando en tercera persona y estuviera mostrando actitudes bastante extrañas fueron las que hicieron que las personas empezaran a preocuparse pues literalmente estarían pensando que hasta tiktoker se le había metido el chamuco obviamente esta chica vio que ese tipo de vídeos le estaba yendo bastante bien así que decidió evolucionar el personaje pues ya no era una chica con cabello rojo que estaba desesperada por la situación que estaba viviendo sino que ahora era una persona con el chamuco adentro ¿que pasaba belladueñas en su live? es cuestión de tiempo voy a desaparecer esta cuenta es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo voy a desaparecer esta cuenta adios a belladueñas quieres saber mi verdadero nombre en este vídeo donde supuestamente tenía el chamuco adentro estaba asegurando que iba a terminar eliminando su cuenta cosa que es bastante extraña teniendo en cuenta de que todos sabemos que no lo va a terminar haciendo pues como va a terminar eliminando una cuenta que literalmente con todo esto está intentando revivir pero ya vamos a hablar de eso por ahora quedémonos con los comentarios que está lanzando esta tiktoker de su supuesta posesión y es que no solamente está diciendo que va a terminar eliminando su cuenta sino que parece ser que también dice que siempre habló con la verdad disculpenme siempre les hablé con la verdad siempre siempre ay no déjame en paz 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 no voy a tirar en paz vete 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 y disculpenme tanto Espero honestamente que a lo que se esté refiriendo cuando dice que todo el tiempo hablo con la verdad Es al video en el que dice que es una chica morena cuando es más que evidente que es blanca A ver belladueñas, por más de que estés poseída, no intentes convencernos de que hablaste con la verdad Porque de verdad no eres morena, eres una chica blanca Y si no me crees a mí, bueno, pues mírate a un espejo Probablemente ahí te des cuenta de que no eres una chica morena Mira, yo la verdad no tengo la culpa de que intentes demostrarnos que tu color de piel es completamente diferente Al que realmente tienes Hey, un poco de respeto con belladueñas, por favor No se dan cuenta que está haciendo ejercicio de abdomen en su cama Literalmente belladueñas, me recuerda cuando a las 3 de la mañana te dan ganas de hacer ejercicio Porque resulta que a esa hora te nació la inspiración para volverte una persona fitness De verdad, yo no puedo con esto Este video en especial me causó muchísima curiosidad Y es que si se fijan, la premisa principal de este video es que parece ser que Belladueñas terminó siendo poseída por el supuesto hate que le estaba cayendo. Y bueno, creo que probablemente una persona de 11 años se creería que realmente Belladueñas está así por el hate que le está cayendo. Pero para esas personas que no se lo creen, denme en la mano porque en este momento les voy a explicar por qué literalmente esta TikToker está mintiendo. Como bien dije en un comienzo, esta señora TikToker se había hecho bastante famosa por su cabello. Y es que literalmente sus más de 10 millones de seguidores la seguían solamente por eso. Pues con el tiempo, ese montón de seguidores que había conseguido esta TikToker por tener un cabello bonito fueron desapareciendo poco a poco. Y es que es más que obvio que con el tiempo vayas perdiendo seguidores cuando la razón por la cual los ganaste fue por literalmente tener un cabello bastante bonito. Si se fijan en las visitas que tenía Belladueñas antes de ser poseída, se van a dar cuenta de que incluso le costaba bastante tener más de 100 mil visitas. Pues sin importar de que siguiera haciendo videos de su cabello, simplemente la gente ya no la quería ver. Y esta fue la razón principal por la cual decidió simular en internet tener al chamuco adentro de ella. Pues cuando empezó a subir este tipo de videos, incluso llegó al punto de tener más de 10 millones de visitas. Honestamente, no sé cómo funciona el tema de los pagos en TikToker, pero es más que obvio que sí lo está haciendo por una razón y es para conseguir nuevamente seguidores. ¿O es que acaso ustedes creen que una chica poseída terminaría colocando este tipo de hashtag cada vez que suba un video de su posesión? Amigo, literalmente el chamuco ni siquiera sabrá que es un jodido hashtag. Y sobre todo ese tipo de hashtags que obviamente la gente sabe que los demás los colocan para terminar siendo virales. Cosa que, bueno, la verdad es que le funcionó bastante. Pues a medida de que fueron pasando los días y esta TikToker iba retroalimentando su supuesta mentira en la cual decía que había sido poseída, su cuenta crecía de una forma demasiado exagerada. Pues habían días en los que literalmente ganaba más de 100 mil seguidores. Imagínate tú por un momento ganar más de 100 mil seguidores en un solo día. Lastimosamente y por desgracia, ese montón de seguidores no van a ser suficientes para limpiar tu imagen en internet. Pues aunque no lo crean, hay algo que sí me preocupa en esta chica. Y no estoy hablando del chamuco que supuestamente se le metió hasta a TikToker, que por cierto, mientras subía videos a TikTok diciendo que estaba poseída y que tenía el chamuco adentro de ella, en su cuenta de Twitter estaba promocionando su OnlyFans y siguiendo su vida como si no hubiera pasado absolutamente nada. Ahora falta que digan que literalmente el chamuco hizo que esta TikToker empezara a vender contenido más 18 en Twitter. Pero, en serio, honestamente la salud mental de esta chica me preocupa bastante. Y es que como puedes llegar al punto de literalmente simular estar poseído nada más para conseguir un poco de seguidores, para que tu cuenta vuelva a tener likes y seas una persona relevante. Si algo nos queda bastante claro es que esta chica definitivamente no está poseída, pero sin embargo su salud mental está poco a poco quebrándose más. Porque, bueno, puede que un día hayas tenido las ganas de literalmente inventar un espectáculo enorme en internet para que la gente se lo terminara creyendo y, bueno, probablemente a raíz de eso ganes muchos seguidores y dinero. Pero el que lo estés haciendo todos los días durante tanto tiempo realmente demuestra que no estás muy bien de la cabeza. Literalmente ha pasado muchísimo tiempo como para que te pudieras arrepentir de lo que estás haciendo en internet. Pero si al final del día lo que esta chica realmente quiere es que las personas la recuerden como una de las tiktokers más mitómanas, pues creo que siendo completamente honestos no podemos hacer nada al respecto. Lastimosamente y por desgracia no creo que esta chica vuelva a ser lo que era antes. De verdad no creo que a esta persona la sigan apoyando después de la mentira tan grande que se dedicó a decir en internet. Pero por mi parte, sin duda alguna lo único que podría sacar de todo esto es un consejo. Y es que el consejo que nos deja esta chica es que midamos el valor de nuestras acciones. Pues puede que terminemos haciendo algo que nos afecte de por vida. No siendo más, el video ha llegado hasta acá. Realmente espero que les haya gustado bastante y lo hayan disfrutado hasta el final. No olviden que si fue así les agradecería bastante de que le dieran like y comentaran varias veces para que este video se recomiende. Antes de que se vayan y cierren este video, los quiero invitar a que si llegaron hasta esta parte comenten en la caja de comentarios la frase Bella dueñas, llegaste a tu límite. No siendo más, les mando un beso enorme a todos amigos y como les digo siempre no olviden bañarse y hacer su tarea. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.